Música Dice la escritura de esta manera Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido Más fuerte fuiste que yo y me venciste Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí El verso 9 dice Y dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude Ese mismo Jeremías, plagado de dudas En luchas interiores Que le llevan a expresar este tipo de cosas No me acordaré más de vos No voy a hablar más de tu nombre Pero había un fuego ardiente en mi corazón Estaba metido en mis huesos Solo yo podía comprenderlo Traté de sufrirlo, no pude Y acá estoy nuevamente Presionado por lo que la gente decía Por las cosas que pasaban, por un pueblo obstinado Que Jeremías profetizaba sobre ellos Y no cumplían lo que Dios pedía Entonces la tendencia de un hombre a sentirse frustrado Es muy común en el ser humano A entender que cuando uno no tiene los logros que desea Uno tiene la tendencia a sepultar los sueños A decir, bueno, mejor no lo hago más Mejor me rindo, mejor me voy Pero después de esta confrontación interna de Jeremías Y su conclusión De decir, yo No pude resistir este fuego interno Que había dentro mío Era tan fuerte lo que estaba metido en mis huesos Traté de olvidarte Pero no pude Y el capítulo 29 de Jeremías Habiendo ya procesado Todo este tipo de cosas en la vida Diga conmigo proceso Todos pasamos por procesos en la vida Nunca escapes de los procesos Los procesos son sumamente formativos Y te ayudan a establecer un carácter en tu vida Si vos querés ser una mujer, un hombre de éxito Nunca le tengas miedo a soportar procesos Nunca salgas de esa fragua Donde trabaja Dios O de ese banquillo donde están los bancos Donde están las herramientas Y están trabajando con tu vida Como supo escribir algún día Un cantante cristiano El taller del maestro De uno viene y es procesado por Dios Tratado por el Señor Jeremías 29.11 Él declara y dice algo así Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes Dice el Señor Son pensamientos de paz No de mal Para darle el fin que están ustedes esperando ¿Qué diferencia? Yo sé los pensamientos que Dios tiene para ustedes Son pensamientos de paz Él traduce la voz de Dios Dice el Señor Son pensamientos de paz No son de mal Son para darte el fin que vos estás esperando La otra versión de un lenguaje un poco más popular Dice para tu bienestar general En otras palabras Es contundente la Biblia Cuando afirma que hay planes de Dios para nuestra vida Hay planes que Dios ha estimado correcto para vos Porque Dios quiere que te vaya bien Cuando uno habla a un auditorio En el caso Hoy estoy en mi casa Esta es la iglesia donde yo Me congrego por muchos años Entonces Claro, conozco a mucha gente Pero hay otras personas, ¿no? Que vienen hace poco tiempo Inclusive hay gente que ve este mensaje por internet Lo verá en algún momento Y estamos teniendo el gusto de compartir contigo O a lo mejor escuchas este audio en Radio Amistad O en algún lugar que puedan tomar esta señal Y reproducirlo luego Entonces, claro Ahí ya hay una distancia Ahí hay gente que uno ya no conoce Y evidentemente no tiene una percepción De lo que vive la gente Pero usted debiera entender hoy Declararlo hoy con todas las fuerzas Que Dios tiene planes buenos para tu vida Dios desea que te vaya bien Dios desea que tú prosperes Dios desea que tú avances en la vida La razón por la que estuve promocionando el tema hoy Poniéndole título Como habitualmente suelo hacer en las redes sociales Perseguidos por el destino Es porque quiero que entiendas Que hay un destino de Dios para tu vida Y que hay planes que el diablo aborrece Y que quiere destruir La Biblia declara en el libro de San Juan Capítulo 10, verso 10 Que Jesús vino para que tengamos vida Y vida en abundancia Sin embargo el mismo texto Llamándolo a nuestro enemigo El ladrón Nunca mejor expresa esa palabra Ladrón El diablo viene a robar Viene a matar Viene a destruir Tres palabras muy fuertes Pero que nos hacen tener una comprensión concreta De cuál es el proceso Y el proyecto del diablo para nosotros Robar, matar, destruir A cuánta gente le han robado los sueños Las ilusiones Las ganas de trabajar De luchar Le han matado la vida Literalmente Es por lo que sigan respirando Su corazón sigan funcionando Y sus signos vitales sean normales Pero interiormente en su mundo Es pintor han muerto Gente que se tornó desconfiada Gente que le atrapó el odio El rencor Gente que ya no cree en un matrimonio Muchachos que han perdido la ilusión De trabajar por un proyecto en la vida Gente que ha perdido los sueños De capacitarse Estudiar Con la terrible expresión total ¿Para qué sirve? El diablo vino para robar, matar y destruir Dice la Biblia en el libro de San Juan Capítulo 10, verso 10 Tú eres Yo soy Vos sos Yo soy Responsable de mantener el fuego de Dios Que está encendido en nuestra vida Con acciones concretas Todos los días Cultivando nuestra relación con Dios Esa responsabilidad Es solo tuya Es solo mía No puede ser delegada en otros Somos responsables de mantener El fuego encendido de Dios En nuestra vida ¿De qué manera, pastor? Con acciones concretas Contundentes Que todos los días cultiven Nuestra relación con Dios Nuestra vida espiritual Tener dinamismo, energía Fe, potencia de Dios En nosotros Tiene que ver con cuánto interés Tú colocas En cultivar ese hombre interior Esos planes Cuando uno le dice a la gente Ese tipo de cosas Dios tiene planes buenos Para tu vida Mucha gente cambia su rostro Su expresión Y dice Es bueno lo que dice el pastor Y a veces Uno le hace un viaje imaginario Por la mente Entonces Un muchacho joven Dice Ah, qué bueno En esos planes Yo podría pensar Que hay una mujer En la cual establecer Un matrimonio un día Tal vez hasta se ve Sosteniendo sus hijos En los brazos O una distinguida muchacha Que me escucha hoy Diciendo Voy a conformar un día Voy a encontrar un hombre A quien amar Y que yo sea amada Y juntos Hacer un sueño Un proyecto de vida Y criar nuestros hijos Otros visionarán Una empresa Un negocio Otros un ministerio Porque le hablo A mucha gente aquí Con muchas ganas De servir a Dios Gente que a lo mejor Me vea a mí Y dice Yo quisiera hacer Lo que el pastor Sergio Por ejemplo hace Por ejemplo Y entonces A veces uno se ve Tan distante en la vida Por muchas cosas Pero son sueños Que a uno le nacen Deseos Anhelos Que tiene en el corazón Cuando tú Vives en una Continua relación Con Dios Lo vas a descubrir A Dios todos los días Y lo vas a ver A Dios En las cosas Más pequeñas Que se te van A revelar Dios Las personas Más íntimas Que me conocen Que saben A veces temas Que me han surgido A mí O proyectos Que han nacido Creo yo Ahora puedo decirlo En el corazón de Dios Antes eran una aventura Uno pensaba Que podían ser Proyectos Que nacieran Que eran del corazón De Dios Pero nacieron así De estar en comunión Con Dios Y cultivando la relación Con Dios Todos los días Y en las cosas Más pequeñas De la vida Nacieron a lo mejor Los mensajes más lindos Que uno ha podido predicar O las actividades Que propone Nació Alguna vez La Olimpíada De los talentos Que tanta bendición Fue acá Un día Caminando en la calle Pensando Qué lindo Podían ser Hicimos unas medallas Para honrar Y premiar A los jóvenes Cuando se destacaban En alguno Eso fue Uy si tenemos frutos De aquello Cuántos nacieron Producto de eso Pero pienso En el que ama Espera Cuando hablamos De compromiso De abstinencia sexual Hasta el día Del matrimonio Y luego ver jóvenes Que hemos casado Y me interrumpen La boda Para decirme Vengo a traerle Mi pacto De santidad Cumplí Con esta mujer O con este hombre Podría yo mencionarte Campamentos Congresos Eventos Quién iba a imaginar Que un día Con los adolescentes Íbamos a estar En el estadio Orfeo En septiembre Por ejemplo Era muy loco De pensar Los que conocemos El inicio De esta casa Pero era muy loco Pensar que un día Íbamos a ir al cine A ver una película Producida O que fue Mentada aquí Orquestada mentalmente En el corazón De uno de nuestros muchachos O que íbamos A vivenciar Muchas cosas Que Dios nos ha permitido ver Cuando yo Digo esto Por la proximidad De nuestro congreso De Semana Santa Veo los talentos De los jóvenes Expresados en las coreografías Por ejemplo Y miro a los ideólogos De eso Yo antes venía Participaba En los ensayos Miraba un poquito Para estar a tono Ahora pago una repasadita Así que me muestra El día anterior De qué se trata Y estoy tranquilo Porque sé Qué clase de gente Son confiables Y sé que no van a hacer Nada incorrecto Y puedo confiar Y uno se sienta A disfrutar Y ve la puesta En escena De esencia De nexo Y dice Dios mío Qué tremenda obra Hacen Qué hermoso Lo que hacen Qué hermoso El servicio De la gente Qué hermoso El trabajo Que has hecho En la última Semana Santa Qué bonito Es cuando Uno saca Esos recursos Para extender El reino de Dios Cuando tú Estás en continua Comunión con Dios En las cosas Más pequeñas Se te va a revelar Dios Me encantaría Decirte que Este mensaje Nace en una Profunda noche De adoración A Dios Me gustaría Impactarte Y que tú digas El pastor Cuánta sobrenaturalidad Tiene Que yo estaba A las 3 de la mañana Me despierta Dios Vino un ángel Me invitó a tomar Un café Y café de por medio Me revela Este mensaje Pero no Tengo que decepcionarte Y decirte que venía Sentado junto a mi esposa Y ocurrió algo Que vimos ahí En un pequeño video Y cuando Vi una expresión Dije Este es Mi mensaje Yo no tuve la menor duda Que yo debía predicar eso Y como no podía Le dije ¿Me anotás lo que acabo de escuchar? Automáticamente Yo ya tenía decodificado Lo que yo Debía predicar Y usted va a ver Lo que se va a producir En los próximos 15 minutos Yo quiero que usted reciba esto Dios te va a buscar Dios te va a encontrar Porque Dios tiene planes Con tu vida Levante su mano al cielo Y lo reciba Dios te va a buscar Dios te va a encontrar Porque tiene planes Con tu vida El destino Que Dios estableció Para tu vida Se va a cumplir Tú me puedes decir Pastores Que yo ando mal Y a lo mejor Estás escuchando Este mensaje Hoy Insisto Perdóneme Que enfoque Mi mensaje Está enfocado A usted Que tuvo la fe Para estar aquí Hoy Y lo honro Doble honra Pero puede que Hay gente Que hoy Por alguna razón No puedo venir O nos encuentre En nuestro canal De YouTube Y escuche este mensaje Y dirigirle Esta palabra Porque a lo mejor Tú lo escuchas Hoy O por radio O en un hospital Como alguien Que me acaba De hablar Hace dos horas Atrás Para decir Lo voy a tener Y sintonizado En la reunión En la cama Del hospital O en tu casa Batido por la tristeza O por la depresión Pero no estás Escuchando Sabes Porque Dios Te busca Y yo voy a decirte algo Dios se te va a meter Perdón la expresión No sé si es tan académica Ahí Y está bien usada Pero para que usted Del corazón Le hablo Dios se te va a meter Donde vayas Y te va a buscar Dios Como un día Lo buscó Adán Que Dios Le descodifica Un plan divino Maravilloso Pero el hombre Peca Y se esconde Y Dios lo busca Y le dice Hombre ¿Dónde estás? Porque ese es el grito De Dios Todos los días Buscando al hombre ¿Dónde está? Hay personas Que le persiguen Un destino maldito Usted lo sabe A veces En los diálogos De familia Compartiendo una comida En el cimenterío De la vida De muchos Se cuenta Y se dice Fulano de tal Parece che Que no pega una Y vos le ves La historia familiar Y parece que La historia se reproduce En los hijos Y en los hijos Los hijos Y parece que Hay un destino maldito Que lo persigue Se repiten historias Suicidios Cosas espantosas Muerte Depresión Parece que hay gente Que va perseguida Por eso Pero tú Encontrarte Un día En propósito En Dios El Señor Te ha redimido Dios te ha perdonado Él cambió El curso De tu vida Y Dios Se te va a meter En el cuarto Se te va a meter En el auto Se te va a meter En el transporte Público En la frecuencia De una radio Intentando Olvidarte Se te va a meter Dios Como el muchacho Que se iba a quitar La vida Nosotros estamos En 96.9 Frecuencias Atrás de una radio Que reproduce Música popular De aquí De Córdoba Él Está escuchando La emisora Y de pronto Toma la decisión De quitarse la vida Se dirige a un garage Pone un Un cubo Una cosa así Me dijo él Un cajón De soda No sé De cosa Pone una cuerda Y pone la música Muy alta Pero cuando quiere Sintonizar la radio Que usted debe saber Cuál es que está Antes de nosotros Le erra el dial Y se coloca Un mensaje Y estamos predicando Aquí Esto es hace Cinco meses Atrás El hombre Escucha la palabra Deja la cuerda Deja el canasto Agarra su moto Escucha Que estamos diciendo La dirección Se viene a la iglesia Es salvo Aquella noche Y hoy está Escuchándome Esta noche acá Se te mete Dios en la vida Te busca el Señor Te cambia El dial De la radio Te hablan Los sueños Te persigue Dios Te pone gente A tu lado Porque Dios Te busca Porque Dios Tiene planes Con tu vida Hay gente Que está apagada Gente que está Dormida Gente que se ha Enfriado Que ya no tiene El fuego De Dios Y tú puedes Haber perdido Tu destino Tu propósito Pero quiero Decirte hoy Que te persigue El destino De Dios Donde vayas Esta es una palabra Específica Para gente Que está acá El que pierde El fervor Pierde el poder Eso fue lo que Le pasó a hombres De los quilates De Elías De la Biblia Discúlpeme Yo voy a mencionar Mucha Biblia Porque soy un pastor Y leo Biblia Y le enseño a la gente La Biblia Que es nuestro modelo De vida Con nuestra guía De vida A lo mejor A ustedes le resultan No todos los términos Que son familiares Pero escúcheme Intentaré explicarle Eso le pasa a Elías Es un hombre De una trascendencia Impresionante Es un profeta En su generación Un hombre Influyente En su comunidad Una palabra relevante Acaba el hombre De producir Milagros extraordinarios Pero una mujer Lo amenaza En respuesta A una victoria Que él tiene Para honrar El nombre Del Señor Y unos profetas Paganos Son muertos Y por conclusión Una señora De nombre Jezabel Le amenaza Con quitarle la vida El hombre Escucha esa palabra La cree Y extrañamente El hombre puede Hoy enfrentar A muchos hombres Enemigos Y vencerlos Pero la La gente piensa Que los Whatsapp Son de esta época Ya existían En aquella época Le manda un mensaje Claro Lo que no era No estaban estos aparatos Pero si había mensajeros Que tenían los reyes Envió al mensajero Y el mensajero Le dice Dice La reina Que te diga Que cuando te encuentre Te va a matar Que a donde te vayas A donde te metas Te va a buscar Y te va a matar Y el hombre lo cree Le pasa a Gedeón Un muchacho lleno De broncas Por las cosas De la vida Porque está pobre Porque Él recibió Una herencia De pobreza Porque sus padres Su familia Su pueblo Le delegó Un proyecto de vida Que se llama miseria Está cultivando Cultivando Está cosechando Lo poco que le queda Porque le han robado Toda la cosecha Y de los granos Que han quedado Venían y se la sentaban En los campos Y le robaban Todos los ejércitos enemigos Entonces de lo que queda La sobre Está ahí Sarandeando un poco A ver si le queda Alguna semilla Con la cual puede alimentarse Con toda la bronca Cuesta Con androjos Androjos De ropa Le pasa a Jonás Que Dios le dice Quiero que Que vayas a hacer Una tarea Me eres útil Para matar Y el hombre Te estaruda Hace otra cosa Un gran pez Se hunde en el mar Y en el vientre De ese pez Dios le habla O sea Cosas muy locas Que Dios hace Porque hay gente Que un día Le asignó Un gran valor A muchas cosas Pero luego Ahora lo ve Devaluado La gente Que pierde El fervor El amor a Dios El cariño Al Señor El cariño Al servicio A Dios Hay gente Que un día Le asignó Un gran valor A muchas cosas Pero hoy Lo ve demasiado Devaluado Antes te emocionaba Venir a la iglesia Hoy ya no tiene Tanta trascendencia Antes era vital Venir temprano Hoy si vienes más tarde Al cabo que es lo mismo Porque Ya lo conoces Como es Antes de tener Un grupo de crecimiento Era tu meta Tu anhelo Cuanto habrás orado Para que alguien Crea en ti Y te asigne Una labor Una responsabilidad Hoy es una carga Y estás pensando Cuando se termina Esta historia Mejor hago una Un pretexto Con el cual Saiga yo como Airoso de la cuestión Y bueno Y zafo Y digo que Me duele la garganta Antes anhelabas cantar Venías a la iglesia Y sabías que cantabas bien Y pensabas Que lindo cantar En Imago Dei Sería lindo O en Renuevo O en Redimido O en Majestad O en todos los grupos De los chicos más jóvenes Que tenemos Gracias a Dios En la iglesia Y hoy Cantar es un problema Vení Te tienen que llamar Para que venga más temprano Para que afines El instrumento Porque vienes Porque no te sientes Que tienes tanta relevancia Antes predicar Y estar en un auditorio Era tu meta Tu fervor en la vida Daría la vida Por eso Hoy lo haces De mala gana Si tienes que ir No vienes Pastor Tenías que prepararte Tu mensaje No lo preparaste Se lo hace Con mala actitud Pero yo te hablo Esto porque hay Un destino de Dios Para tu vida Y Él te busca Tu destino en Dios Yo quiero decirte algo No sé si lo tomas Como buena noticia O mala noticia Pero tu destino en Dios Te va a perseguir Toda la vida Hay promesas de Dios Deuteronomio dice Y estas bendiciones Te alcanzarán Hablando de las promesas De los beneficios De la obediencia a Dios Diga conmigo Beneficios de la obediencia a Dios Yo créame Que me veo a veces Tentado Para decir ciertas cosas Que sé que me van a generar Mucho más marketing Y mucho más adhesión De gente Y muchos mejores Buenos comentarios Y algunos más me gusta Con el pulgar hacia arriba Pero he llegado A un punto en la vida Que ya no puedo traicionarme No puedo traicionar Mis valores Lo que creo Si trato de evolucionar Trato de aprender Trato de mejorar Creo que eso Es sabio hacerlo No estancar Si decir Bueno yo soy así Y yo no No, no Yo creo en la evolución Creo en cambiar Creo en mejorar Pero Hay valores que para mí Son innegociables Porque Si Dios me ha traído hasta acá Hay que una razón Por la que Dios me trajo hasta aquí Me dio algún peso de autoridad Sobre jóvenes Y creo que mi labor Es engendrar un carácter en la gente Yo podría hablarte de muchas cosas Hay gente que hoy Viene de un mundo De un trasfondo en la calle Donde estaban acostumbrados A consultar a los agoreros A los magos A los que tienen las cartas Al tarot Gente que leía el horóscopo Porque hay una necesidad Del ser humano Para ver qué le va a pasar La gente Necesita saber Qué le va a pasar Tiene una urgencia Por saber Qué le va a pasar Ellos vienen a Cristo Su vida son cambiada Transformada Y luego Ese Maravilloso Don del Señor Que es la profecía Al cual honro Y en altesco Y en altesco Porque es un atributo de Dios Y es un don Que se desarrolla En los profetas de Dios Genuino Verdadero Necesario En la iglesia Pero muchos lo anhelan Lo desean Porque casi Es que trasladan La experiencia De su mundo Aplausos Permanente Yo hoy Con la edad Te llegan Te llegan Te llegan Vos Lo que emprendes Dios lo bendice Las puertas se te abren La gracia de Dios Viene en tu vida Y cuando vienen Las presiones Las luchas De alguna manera Sobrenaturalmente Te levantas Todos están esperando Tu muerte Y te levantas Y otra vez Se levantó El tipo Cuando se va a callar Me tiene harto Que siga predicando Y gente que desea Tu mal Pero como vos Estás bajo la bendición De Dios No te pueden parar Y te desean Que te vaya mal Y cuando ya Se le va a terminar Se le va a acabar el rollo Y el tipo Cada vez más vigente Más ungido Más poderoso Porque Estas bendiciones Te alcanzarán Vendrán sobre ti Es una ley De que Dios Ha establecido Usted tiene que tener fe En la palabra de Dios Eso ya está escrito Usted no necesita Ningún profeta Que venga a decírselo Usted tiene que tener Ese concepto En la vida Después Dios Puede hablarle Cosas específicas A usted en la vida Tesórela Como hizo la Virgen María En el corazón Que oyó esas cosas Y las guardó En el corazón Hasta el día De su cumplimiento Y no la abortó A la palabra Se comportó como tal Hasta el día De que la palabra Se cumplió Por eso el Salmo dice El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días Y en la casa de Jehová Moraré por largos días El bien y la misericordia Me seguirán Digan conmigo Hay un destino Sobre mi vida Hay un destino Hay un destino Que declárenlo Por favor Hay un destino Que me persigue El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días Me seguirán Te seguirán Está establecido Por Dios Jehová mi pastor Nada me faltará En lugares dedicados Pastos Me la descansar Junto hogar reposo Me pastoreará Confortarás mi alma Salmo 23 Termina diciendo Aunque yo ande En un valle De sombra Es decir La Biblia Da por sentado Que hay momentos Difíciles en la vida A la Biblia No le toma por sorpresa Los momentos de lucha Que vos pasas hoy Que mejor me estás mirando No le toma por sorpresa Tus presiones emocionales Las luchas de la vida Pero termina diciendo El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré por largos días Levante su mano Al cielo conmigo Hay un designio divino De que la bendición Esté contigo Hay un designio divino Que la bendición Esté con vos Salga esta noche Enchido de ánimo De esperanza De fe Usted Vuelve nuevamente A Gedeón En el capítulo 6 De Jueces El verso 11 12 13 14 Yo no puedo leerlo Toda la historia Pero Gedeón Es un muchacho Lleno de broncas De broncas De resentimientos Casi que uno Como padre Pudiera entenderlo Y él dice Cosas como por ejemplo Bueno ahí dice Vino el ángel de Jehová Y se sentó Debajo de la encina Que está en Ofra La cual era de Joás A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo El trigo en el lagar Para esconderlo Los madianitas Que eran los que venían A robar su cosecha El ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Barón esforzado Y valiente Y Gedeón Mira esto Le responde Uf A mí me impresiona Este texto Siempre me ha impresionado Ah señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde están Dios Tus maravillas? Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano de los madianitas Mira el verso 14 Mirándole Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza Salvarás a Israel De la mano de los madianitas ¿Acaso no te envío yo Dios? ¿No te envío yo? Dice Dios Dios levanta la vida De un muchacho Lleno de broncas En la vida Juntando las miserias Que le quedan Porque sus padres La generación La generación que debía Honrar a Dios Se había Mezclado Como le ha predicado Tantas veces Mezclarse con la gente Incorrecta Con pueblos paganos Ellos sucumbieron En el propósito de Dios Perdieron la integridad La santidad El llamado de Dios Lo perdieron Todas las generaciones Que vinieron luego Tuvieron que heredar La miseria de sus padres Y ellos han atacado Por una triple alianza La Biblia Le llama Los hijos del oriente Los madianitas Y se me escapa El otro En el verso 1 está Y los amalecitas Moabitas Gracias pastor Con amalecitas Moabitas Y los hijos Una triple alianza Venía y le robaba El hombre está lleno De broncas en la vida Como tantos chicos Que están llenos de bronca En la calle hoy Por eso tanta muerte Tanta pelea Tanta violencia Tanta discusión Tanto abuso Tanto robo Llenos de bronca Y hablan de la injusticia De la vida Porque si vos tenés Un auto mejor Y yo no lo tengo Yo te lo quito Te lo robo Porque Y hablan del sistema Y hablan de esto Y hablan de lo otro Y terminamos culpando a todos Y yo no excluyo De la responsabilidad De los políticos De la clase gobernante Pero en definitiva Esos políticos Y clase gobernante Nacieron en nuestra tierra No son No vinieron de Marte Ni de Júpiter Ni de Júpiter Y la gente anda llena De broncas De resentimientos Y yo me salvo yo Y que los otros revienten Entonces si tengo que vender droga Porque me da ingreso De dinero fácil Y mientras tanto Sigo matando A una generación A los del mismo barrio Che A los de tu gente A los hijos De tus amigos Le venden Y vos decís Pero como puede ser Se multiplica la cadena De maldición Pero es dinero fácil Como gente que perdió La sensibilidad Su espíritu No ha sido regenerado Que el otro reviente Y no le importa nada Gedeón está lleno de broncas Demuestra que es un trabajador Porque no está robando No está deseando el mal a nadie Está juntando De lo que hay Junta un poco Pero tan lleno de cosas Que cuando viene El llamado de Dios Lo anula Él empieza con su bronca Su resentimiento Cuántos buenos muchachos Yo le predico siempre sobre esto De hecho prediqué ese tema En el Congreso Lo he reiterado Que he predicado aquí mil veces Cuánta gente Se le anula El llamado de Dios En su vida Por las broncas Por las posesiones Que trae Y Dios le está desatando Un plan Le dije Tengo un plan Vamos a libertar al pueblo Lo vamos a sacar en victoria Va a ser ¿Cuántos creen Que es un proyecto Emocionante de vida? Va a ser un libertador En tu ejército Dios mío Te tiene que poner pilas Pero está lleno de cosas Y empieza con las discursos Porque hay que atreverse A discutir con Dios Hermano Que venga Dios del cielo A buscarte para un proyecto Y que vos le digan Ah Porque al fin y al cabo Yo quería el cine Y no pude La chica no me go El que me gusta No me gusta de mí Pero claro Cuando uno pierde La visión En la vida Hace las cosas Más locas Más Irracionales Lo que pasa Con profetas Del calibre de Elías Primera de Reyes Capítulo 19 Verso 2 Entonces envió Jezabel A Elías Un mensaje de muerte Diga conmigo Un mensaje de muerte Vuelve a insistir En un whatsapp De esos fatales Y el hombre Agarra los bolsos De la cosa Y dice El verso 4 Que los muchachos Seguramente me ayudan allí Muchas gracias Se fue por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó debajo De un arbolito Y deseando morir Se dijo Basta ya señor Quítame la vida Yo no soy mejor Que mis padres Vos no entendés Al ser humano Hoy está lleno de fe Mañana está postrado allí Pero Dios lo busca Y lo escucha Dios escucha a Gedeón Todas las barbaridades Que le dice Y le hace reclamos gremiales Y dice No porque al fin y al cabo Yo no voy a saber Que se mueran todos Porque yo Si fuera cierto Lo que mis padres me contaban ¿Dónde está el Dios? Dios es que nos sacó de Egipto ¿A dónde está? Me cuentan de las maravillas Yo eso yo no lo viví El día Vos lo ves Un nivel de autoridad Y ahora está lleno De Porque le mandan Un whatsapp Donde dice Que lo van a matar Abre justo el mail Y en el mail Le dice Jezabel Arroba hotmail El asunto era Te mato Y se va solo Y se quiere morir ¿Dónde están tus maravillas? El día dice Yo solo he quedado Dice el verso 10 Solo he quedado ¿Dónde sacaste Que quedaste solo? Dios después viene Y le pega un reto Vamos a decir Y siete mil Que no doblaban La rodilla Pero eso es otra Harina a otra costa Yo sentí un celo Por Dios Porque los hijos Israel Que he dejado tu pacto Enterribó a los altars Han matado de espada Tus profetas He quedado Solo he quedado Y me buscan Para quitarme la vida Se mezclan Algunas verdades Pero se magnifican Las mentiras Entonces tú lo ves Alejado de Dios Ambos Con llamados Con propósito En la vida Hablándoles Dios Pero emocionalmente Alejado de sus padres Emocionalmente Mis padres Y mis padres Que tanto hablaron Que me contaron Lo ves a Elías Que tenía una conexión Con su generación Hoy Alejado de su liderazgo Alejado de De lo que Él lo nutría De la fuente de vida ¿Sabe qué he aprendido yo? Miren Me voy a decir algo ¿Cuánta gente Hoy desconectada Emocionalmente? ¿Cuánta gente Que hace meses Te diría años Que no ve a su pastor? Ese es el problema Cuando usted se aleja De la fuente La unción Y de palabra Y hay gente que te dice No, pero no idolate al hombre No, pero es que No es el hombre Es Dios Lógicamente Que Dios es el Señor Y a Él le damos Toda la gloria La honra Pero si yo algo Que no he visto Es a pastores Que tengan problemas Con que sean idolatrados Si veo pastores Con problemas De que los critican Los juzgan Los maldicen Los quieren hacer pedazos Pero que alguien Venga y diga Tengo un problema Me siento muy idolatrado No escuché nunca Estoy lleno de elogios Paren con los elogios Es más difícil eso En mi caso Yo me siento honrado Y valorado Pero digo Eso no es lo normal Es el problema De mucha gente Que se aleja De su fuente De unción De palabra Crear distancia Con tu pastor Con tu fuente Fatal Te lleva a un proceso Inevitable De muerte Por eso la iglesia Es vital El que no viene A la iglesia Comienza a desvanecerse Y hay gente mala Que te saca De la fuente de vida Que te saca De la fuente de administración Por eso hay gente Que se está secando Que se están muriendo Yo le llamaría Muertos en vida Es que nunca Tirá bien Fuera de la casa De tu liderazgo Y escúcheme bien Cuando uso esa palabra No hablo De alguien Que te roba Por su interés privado Sino de alguien Que con un corazón Pastoral Y paternal Te concibió Te dio luz La casa que te amamantó Que te formó Es la casa Que tú debes amar Y me reviste La autoridad moral Para predicar eso Ah, que pícara Usted el pastor Sí, sí Oiga, pero yo tengo Pastor por encima mío Y no nací Cuando yo nací No dijeron Varón y pastor No dijeron varón nada más Fue un proceso Yo toda la vida Fui un joven Sentado ahí Metiendo la pata Equivocándome Y estoy en ese proceso Todavía Estudié en la universidad Me recibí de abogado He hecho un proceso En la vida No nací así No es que nací Ayer a la tarde Y ya pasé hoy Y ya nací Entonces No estoy hablando De los abusadores De la gente Que hace daño De gente que puede Hablarte Predicarte bonito Si no hablo Si no hablo De los que te han Concebido Los que te han Influenciado Los que invirtieron Tiempo en ti Los que te amaron Los que te oraron Cuando nadie te oró Los que te escucharon Cuando nadie te escuchó Los que te dieron Una labor Y creyeron en ti Y tú la desperdiciaste Y la tiraste Por tus prejuicios Por tus cosas Porque el líder No tenía Pero que un día Creyeron en ti Porque alguien Que te asigne Una labor Debe ser de gran estima Para tu vida Alguien que te diga Va a ser un pastor Y crean en ti O va a ser un líder De un grupo de crecimiento O que hay gente Que pone la cara por ti Te pone a cantar O te pone Para estar en una escuela De música Informando a otros O te pone Para saltar aquí Y ser un danzarino Un bailarino Un adorador Llámelo como quiera Por amor de Dios O que te permita Ministrar a través De un instrumento De una pantalla Eso nunca Pero claro Cuando el fuego Va perdiendo vigencia Eso pierde valor Pierde novedad Pierde interés Pierde notoriedad Lo que antes Era brillante Para tu vida Eso Eso tiene que ver Con la falta De quebrantamiento La falta de humillación Ante Dios Hay cristianos Que por las experiencias Vividas Miran a otros Con desprecio Los consideran menos Hay gente Que se hace indolente Se hace indiferente Son cínicos En la presencia De Dios Y creen Que pueden engañar A Dios Ya no vienen A orar No sienten Entusiasmo Gente que no siente Nada Miran el reloj No hay cosas Que yo borrezca Más Que hay gente Yo sé la prudencia Y sé que uno puede ser Como líder De una reunión Puede ser imprudente En algún aspecto Y no respetar Algún tiempo Entiendo eso también Por favor Quiero hablarlo Así con madurez De corazón a corazón Pero Hay gente que hace Del reloj Su vida Me pasó en África Pero yo le digo Pastor ¿Y cómo vamos a hacer Con el tiempo El reloj? Y él me dijo Con mucha seguridad Ustedes tienen el reloj Nosotros tenemos el tiempo Me impactó Aquella respuesta Ustedes Cuando ustedes viven Tienen reloj Nosotros acá tenemos el tiempo Tranquilo Disfrute Pastor Vamos a cantar Un rato más Nosotros Alguien me escuchó Decir eso Y me dice Claro No tienen shopping No tienen cosas No tienen Cierto Eso es una verdad Pero vaya usted hoy Pues está en la reunión Más brillante Más emocionante La gloria de Dios Manifestada Pero está ahí Preocupado Esos son síntomas Muy claros De la falta de humillación De quebranto De valorar presencia De Dios Gente que el fuego Le ha mermado Apagados Dormidos Es lo que le pasa Jeremia Me sedujiste Señor Fui seducido Dice el verso 7 Es decir Un día tuve una relación Te descubrí Como dos enamorados Te descubrí un día Me enamoré Fui seducido Pero me pasaron Léalo por favor En casa Si no puedo leerle todo Y le dije Yo nunca más Me voy a acordar De tu nombre Y renegó de Dios Pero él cuenta Su propia vigencia Con honestidad No la disimula Y dice Yo soy un profeta Con vigencia En mi generación Pero miren Lo que yo pasé Pero me sedujiste Señor Fui seducido Y aunque dije No me iba a acordar Más de tu nombre Todavía estoy aquí Porque había un fuego Metido en mis huesos Qué palabra más fuerte Esa Traté de sufrirlo Pero no pude Elías dice Yo me olvidaré De ti Señor Gedeón Repito Jonás Porque hay gente Que lo que un día Lo vio con gran valor Ahora lo ve devaluado Te emocionaban ciertas cosas Pero hoy te tienen que seguir Para que vengas Obedecer es un deleite Hoy se te imponen una pauta Eres el rebelde sin causa A mí nadie me dice Lo que yo tengo que hacer Porque yo soy Tengo mi personalidad Y cuantito mío Le rompo Durante era un deleite Te caracterizabas Por ser sencillo Amable Bueno Honesto Te daba gusto Estar contigo Y cuando lo hacen Porque ya tienen la presión Lo hacen con mala actitud ¿Sabes por qué Yo le hablo así? Es porque hay un destino De Dios Para tu vida Y te va a alcanzar Dios Y te está buscando Dios Cuando dice la Biblia Estas bendiciones Me alcanzarán El Salmo dice Me seguirán todos los días De la vida Y en la casa Es que va a morar Por largos días Es porque voy a decretar Que en esta noche Se va a soltar Sobre tu vida Una presencia De Dios Sobrenatural El fuego de Dios Vendrá a tu vida Te vas a prender fuego Nuevamente Van a resucitar los sueños Vas a resucitar El llamado Que tiene en tu vida Vas a cortar Con esas relaciones Incorrectas Vas a romper Estructuras pensantes Que se te habían metido En la cabeza Porque las arrastras De familia Por estructura No, que cuidado Y te vas a empezar A caminar los caminos Que Dios tiene Para tu vida Porque Dios Te está buscando Porque Dios Te llamó un día Te casaste Con quien te casaste Te tocó Dios Cuando te tocó Te habló lo que Dios Te habló un día Porque Dios Tenía un plan Para tu vida Hay una razón Por la que estás aquí Hay un designio Por la que estás aquí hoy Hay un destino Que te persigues Dios Que te está buscando Y perdóneme Por favor Yo no sé Alguna idea Pero eso es fanatismo Crea lo que usted quiera Yo no lo estoy planteando De esa manera Pero hay un designio Dios te va a buscar Te va a tocar Te va a llamar Te va a restaurar Te va a sanar No te va a dejar en paz Hasta que no te vea En la ruta De cumplir el propósito Que Dios tiene Para tu vida Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Vení con el piano Por favor Por eso Hay gente Que no hace Lo que antes hacía Y ya no hay Acciones de fe Arriesgada Ese es un proceso Fatal Cuando uno Antes estaba Animado A hacer las cosas Más locas Usted cree Que yo no soy Tentado a veces A sepultar Ciertas cosas Si uno llega A un punto En la vida Dice ¿Qué necesidad Tengo yo De hacer esto? ¿Qué necesidad Tengo? Yo tengo necesidad Yo ya Que lo hagan Los otros Pero uno puede Caer solo El piano Dije Uno puede Caer en un Conformismo Fatal Uno puede Caer en un Conformismo Absurdo Y entonces Empieza a escuchar Lo incorrecto Porque no tienes Carácter Para desecharlo ¿Cómo que te Manda un Whatsapp La señora Esta perversa Que te va a matar Cuando en realidad Sobre tu vida Está la autoridad De Dios Y lo has Demostrado Me encantaría Decirle eso Alías Pero ¿Cuántas Cosas tendría Dios Para decirme a mí? El hombre Se queda solo Lleno de resentimiento Y ahí En la soledad En el resentimiento Se pierde el fuego La pasión Y se cae en el pecado Y hay gente Que me dice Pastor Bueno gracias Deo conmigo No porque yo estoy acá Vean En la casa Tú puedes estar en la casa Físicamente Pero tu corazón No estará acá Es más Tú puedes escuchar Este hombre Que te puede gustar O no el estilo Pero si tu corazón Está con resentimiento Tú la palabra Yo te publico 14 horas Y tú no agarras Ni un minuto De lo que yo predico Entonces si el diablo Puede enfermarte El corazón Se pierde el fuego Se pierde la pasión Y luego se cae en pecado Por eso usted ve La mugre De las redes sociales ¿Cuántos cristianos Hablando de doctrina? Y peleando ¿No ha visto eso usted Peleando por doctrina? Porque mira Mire voy a decirte algo Si la pureza doctrinal Fuera un requerimiento Para ir al cielo Ninguno iría allí Yo no digo que usted No tiene La iglesia tiene Instituto Bíblico Venga aprenda Biblia Cultive la sana doctrina Así que llamarlo así Pelé por los buenos hábitos Indague los valores de Dios Aprenda Biblia Aprenda Biblia Aprenda Entiéndalo Pero voy a decirte algo Si fuera por nuestro Hay gente que dice Yo tengo Persigo la sana doctrina Yo te voy a decir Te vas a volver loco Intentando entender a Dios Y vas a meterte En un misticismo Religioso absurdo Porque no te dedicas A predicar el evangelio Orar por la gente Sanar a la gente Restaurar a la gente Y dejar que hablar Con bobera Que si sábado Que si domingo Que si el pelo está acá No, que el pantalón Que no el pantalón Después hay cosas Que son innegociables Principios, valores Que resultan de la escritura Es más Probablemente después de esto Hay gente que se sienta Dañada por lo que estoy diciendo Pero usted Que joven Aproveche Tenga un espíritu sano Dios le llamó A redimir a la gente Porque hay un destino De bendición Y cuando usted Entra en ese proceso fatal De ir reduciendo cosas Se pierden las convicciones Y se pierden las convicciones Y luego se justifican Hay gente que me quiere Convencer a mí Que lo que hace Que está mal Está bien Cuando en realidad está mal Pero él Tiene hasta ya argumentos De por qué lo hace Él sabe que es fornicación Sabe que es adulterio Sabe que es robo Sabe que es mentira Pero tiene justificaciones Hasta doctrinales Te ahorra la Biblia Y te muestra ahí Ya lo dice el Señor Primera de Raúl Capítulo 98 La timidez Es parte del fuego apagado Pero el peso De tu destino Es tan fuerte Que te persigue Y yo te declaro Proféticamente Anótelo Se va a cumplir La obra por la cual Dios te escogió Se va a cumplir En el nombre Entonces pastor ¿Para qué predica esto? ¿Para qué? Para que usted reaccione hoy Para que se levante Para que me levante Su mano derecha en alto Y reciba esta palabra Por favor Cuando le digo Levante la mano Levántela en fe Y si usted me quiere pelear A mí no le quiere entrar Manténgala así firme Así Eso para mí es un síndrome De conflicto No me hagas eso O le baja la mano Y me dice Yo no voy a entrar nada Porque yo soy así O me levanta la mano alto Que se le salga el hombro Y tengo que llevarlo Al hospital después Para que le ponga el hombro Pues no pierda La actitud La actitud arriesgada Créale a Dios Créale a Dios Por un milagro Y le vamos a aflojar Un poco Porque si la gente No va al encuentro La gente va a ir al encuentro Y va a venir Va a ser sana Y va a venir el dinero Y vamos a hacer Encuentro de matrimonio Joder ¿Quién va a tener la plata? Y va a tener la plata La gente Y vamos a ir al encuentro De matrimonio Y se va a llenar ahí Y vamos a abrir El grupo de crecimiento Y vamos a multiplicarnos Y vamos a ganar Nuestra generación para Dios Habrá presión Y habrá lucha Y vamos a cantar Nuestras mejores canciones Vamos a comprar Y los mejores instrumentos Vamos a edificarle Templo a Dios Vamos a levantar La escuela Vamos a dar Nuestra mejor ofrenda Vamos a enviar Misioneros a las naciones Bendito sea Dios La iglesia despide El domingo anterior El matrimonio A Mali, África O Malí, África Yo tengo el gusto Enorme No de despedir Pero si de inestablecer Con el pastor Carlo A una región del mundo Que voy a Le voy a llamar Genéricamente Rusia Para no No mencionar Una tierra Que no debo mencionar Pero el día Los próximos días Vamos a ir a establecer Alejandra Sosa A Rusia Para que tenga Su experiencia transcultural Y por tres meses Esté allí Ella se preparó En el idioma Ella dice Que Dios le habló Y Dios estableció Contactos divinos Yo hace mucho tiempo Yo recibí una palabra Profética Mi esposa lo sabe Que vamos a estar allí Ministrando la palabra De Dios Estaba medio loco eso Si Dios quiere No solamente Estaremos con el pastor Sino que estamos Estableciendo Nuestra primer misionera En esa región del mundo Bendito sea el Señor Eso es el La pequeña La entrada Del menú extraordinario De lo que viene En los próximos días Levante su mano del cielo Dice Pastor Pero yo no tengo Ese llamado Usted puede tener Otros planes Otro designio de Dios Y Dios está contigo Si eres fiel Dios va a honrar Dios va a cumplir Dios va a abrir puertas Habrá riesgo En el propósito No me cabe la menor duda Pero también Vivir la vida así ¿Por qué no se atreve A creerle a Dios A ponerle un poco De condimento Métale un poquito De algo La sal no es muy buena Para la sal Pero poquitito Y ahí le tira Un poquito de pimienta Y lo bate un poco Y le pone a la vida Un poco de sazón Caramba Porque hay que vivir Por algo Bendito sea Dios Es mejor Vivir por algo Que morir por nada Y un pasado Algunos le persigue Un pasado fatal Pero a ti Te persigue Un destino De bendición Bendito sea Dios Pegue un salto Y póngase de pie Conmigo Levánteme su mano Derecha en alto Quiero que Venga por favor El equipo de Horacio Levánteme su mano En fe Mídeme Con cara de entusiasmo Le prohibido Que me quiera Con esa cara De ¿Cómo se llama Esa serie Que andan caminando Todos muertos Así ¿Cómo se llama? No le escuché Walking Dead Dead ¿Cómo se pronuncia? Dead Walking Dead No puede ser Que sea su serie Favorita Usted tiene que seguir Una que se llame Vida Bendición Cita Por eso esta iglesia Se llama Cita con la vida Mire una iglesia Se llama Walking Dead Reuniones Sábado 21 horas Y vienen todos los hombres El ojo por ahí Yo fui con mi esposa Y mis hijos Un día a un juego Con ese nombre Y dice No entren ahí Porque da mucho miedo Y uno se pone a pensar No, pero si una maquina Son tipo Y vos pasabas Y te asustaban Esos cosas Y cuando estábamos Terminando el juego Hacen la parte Más violenta Que uno que viene Atraparte así Y Silvina se paró Y dice En el nombre de Jesús Le hacía así A vos Te voy a cortar la cabeza Y le hacía así Y dice Tranquila ¿Sí o no? Y hacía así Pobre el tipo Que hacía de actor Y está más loco Que Se supone que paga Para entrar ¿No? Levantenme su mano Al cielo Viste cuando queremos Hacemos una elaboración Nos ponemos en el papel De psicólogos Casi psiquiatras Y elaboramos Razonamientos Muy profundos Nosotros decimos Este es un perseguido ¿No? ¿Te vas a decir o no? Y nos agarra El espíritu Del psicólogo Somos todos Medio psiquiatras ¿O no? Y cuando hay alguien Que estamos medio Enfrentados Es un perseguido Este es un perseguido Y vos llegás A la vida A la conclusión Que hay gente Que anda perseguida En la vida Le acompaña Pero yo quiero Decirte algo Si alguna vez Alguien te trata De perseguido Y si yo alguna vez Te lo digo No creo Si te digo Hermano perseguido Como anda Tomalo como un elogio Porque lo que te persigue Es un destino De bendición Y vos te querés Y dice Todos los días Me seguirás La bendición De Dios Me seguirá Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Diga conmigo Todos los días No le escuché Ese es su problema Su falta de entusiasmo Todos los días Todos los días No, no le escuché Todos los días Sigo sin escucharle Todos los días Le voy a pedir Que me defina La palabra todo Todos Defíname todo Todos ¿Qué quiere decir todo? Todos los días Diga conmigo Todos los días Todos los días Hasta la eternidad Lleva un destino Un destino de gloria Sobre mi vida Lleva un destino de gloria Dios esta noche Hace muchos años atrás Vino un día Y le pedí a una joven Se le dio el papel Algunas veces así Pero había algunos Esa noche Que fue una noche En partición Lo guardaron Y creyeron Y lo pusieron en la Biblia Y yo les digo Ese es tu destino Te vas Ahí hay un borde en paz Te han metido En un vuelo Te vas Y algunos lo tomaron Literalmente No he parado Atrás de los años De escuchar testimonios Bendiciones Y bendiciones Se acuerda pastora Que el borde en paz El papelito impreso Lo llevo guardado En mi vida Las veces que Dios Me ha permitido Me ha abierto puertas He caminado caminos Que nunca Pensé que iba a caminar Bendiciones se han establecido Recíbalo en el nombre De Jesús Compórtese Que nadie lo saque De la casa Que nadie lo robe Que nadie No rompa El distanciamiento Con su pastor Con su autoridad Con su liderazgo Acérquese Cultive Que no le maten la fuente Hay cosas que deja Hay cosas que te dieron Un buen resultado Y las dejaste de hacer Error Te van a postergar No, pero yo no tengo tiempo Ahora tengo mucha expresión En la vida Error Error Vuelva lo que un día Le dio resultado Anótelo en la Biblia Yo se lo aseguro Usted verá Que renacen las fuerzas Las ilusiones Las expectativas Yo he visto a jóvenes En el momento de la vida Cuando era muchacho Hacer las acciones Más arriesgadas de la vida Y he pasado el tiempo Y los veo ahora Muy moderados Cultivan la vida moderada Se han vuelto muy cultos Muy preparados Muy moderados Y entiendo por qué La experiencia Y la vida Le hace ser más Lo que terrible es Cuando te acostumbras A ser un zombie Contemporáneo Con Biblia Pero te queda tan feo Hijo Y si usted es pastor Es líder acá adentro Incluyéndome a mí Vuelva lo que un día Le dio resultado No pierda su primer amor Sea arriesgado Sea loco en Dios Créale al Señor En fe Esa ofrenda que usted daba Arriesgada, loca Que sea un loco Te trajo al camino Que estás hoy Al día que estás hoy Así que por ahí Tal mal no estaba Esa acción Que te atreviste a hacer Te trajo en esta hora Yo a veces pienso Miro para atrás Y he hecho cosas Que yo digo Dios mío Las volvería a hacer Y bueno A veces me encuentro En otros procesos Pero parece Levante su mano Al cielo conmigo El diabólico régimen Comunista de Fidel Castro Antes su muerte Y lo que ha perpetuado Ahora Nunca nos permitió En el ingreso Predicar ahí Cuando Dios empezó Permitió Nos dar una visa Por cinco Una de las veces Que yo fui En ese momento En ese tiempo Bajo un sistema hostil Que Dios te va a honrar Hijo Como tres mil personas Te están viendo Y estás acá Pero Dios te va a honrar Aquel sábado de la mañana Me llevan detenido A una comisaría A las nueve de la mañana Yo estaba legalmente ahí Pero fui el viernes a la noche A predicar a la actividad Estaba lleno de jóvenes Todo el sábado El sábado antes de empezar El primer taller de mañana Me llevan detenido A una suerte De comisaría barrial Entonces quedo ahí Llegué a las nueve de la mañana Me prometieron Que era un trámite de una hora Que querían averiguar las cosas Me tuvieron hasta las doce de la noche Me dijeron Perdón, estaba lleno de todas las cosas Esa noche cuando regreso Yo estaba durmiendo en un lugar Y los hermanos por honrarme Hacían como cuarenta y cinco Cuarenta y seis grados centígrados Sin ventilador Y hacía un calor espantoso Una humedad Agosto pleno verano de ellos Y me ponen una pieza En una gran cucheta Y era una pieza que era No sé si No quiero exagerarte Pero no más de tres por tres Y estábamos dos por dos Y doce durmiendo adentro Eran de tres De cuatro Y yo estoy en el Me ponen en la última Para honrar Yo digo, pero que malos que son Me dicen, no pastor Es para honrarlo Porque va a estar más cerca El ventilador de techo Había un ventilador Entonces me ponen En la cuarta cama Para llegar Tengo que hacer un curso Me ponen ahí Con los muchachos Que estaban en el elemento Cuando Prenden Me dicen, lo vamos a apagar Para que se sube Cuando lo prende El ventilador me va de acá Pero literal Yo tengo una nariz pronunciada Muy bonita por cierto Pero con cierta presencia Digámoslo así No narigón Sino Con presencia Lo cual me embellece sumamente Bueno Pero Me Yuf 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 Toda la noche La mañana Esa mañana Que sí vamos a poder predicar Me levanto en el Tengo la foto Estoy ya con mucho cariño Recuerdo aquel tiempo Saco la espuma afeita Y me dejo ahí En gel Y la máquina Entonces me estoy dando la cara Entran otros muchachos al baño Tienen varias pilatitas Y se acerca un muchacho Y me dice ¿Puedo? ¿Cuántos años tenés? 14 ¿Me permite? Tomó la espuma afeita La apretó Nunca había visto esto Porque yo estaba Con la espuma puesta Digo ¿Me dejá? Y lo embardone todo así Toda la cara Me embardone los ojos La frente Se reía Pero no te pasé la máquina Porque todavía no tenés barba ¿Puedo quedarme con usted? ¿Sí? Y mientras yo me afeitaba Me miraba así Y me sacaba de la cabeza Qué rico Le impactaba el perfume Y el gel Nunca yo había visto No tenía jabón en la casa Hace por dos meses Y yo con espuma en gel Y yo con espuma en gel Salía así Las cosas que vivimos En esos años Es el día de hoy Han pasado 13, 14 años De aquellas 7, 8 visitas a Cuba Esa generación que escuchó Se me dice Que muchos son pastores Obreros Porque donde quiera que yo viajo Hoy tienen acceso A la internet A los lugares Y me escriben Yo estuve, pastor Yo fui en Santa Clara Yo estuve En Holguín ¿Dónde fue que fuimos, Pablo? En Moa 3.000 jóvenes estuvimos en Moa Le llevamos la plata Para todo el campamento Juntamos entre nosotros Y comieron los cuatro días Almuerzo, desayuno Merienda y cena Yo estuve ahí Y fueron llamados Y tocados por Dios El pastor Juan Beric En que anda a hacer Un trabajo en Misiones de Zona Siempre me dice ¿Dónde? Voy a la isla, Sergio Hay un testimonio Levanten su mano al cielo ¿Qué quiere decir, pastor? Que me vaya a Cuba No, no, no Le estoy diciendo Que le cree a Dios Que no pierda el fervor El entusiasmo Que crea que una puerta grande Dios va a abrir A usted le persigue Un destino de gloria A usted Es un hombre de bendición No se deje Levántese de la postración Si se anduvo portando mal Si estuvo haciendo tontera Me han dicho a mí Que no diga pavada Todas esas palabras Entonces no voy a decir más Pero entonces Si usted anduvo haciendo pavadas ¿Pavadas? No haga más pavadas Y créale a Dios Por un milagro Pórtese bien Actúe conforme a su destino Te va a ir bien en la vida Hijo Deje andar mintiendo Trampeando Honre a Dios Porque usted es perseguido Por un destino de bendición Definitivamente Te va a ir bien El sábado que viene Traiga un amigo nuevo Vamos a ganar nuestra generación Para Dios Vamos a producir cambio En nuestra Córdoba Vamos a bendecir Vamos a ir al encuentro De jóvenes, de hombres La otra semana A llevar un amigo Vamos a venir a la escuela De líderes Al encuentro de matrimonio Vamos a producir cambio Levánteme su mano al cielo Y diga Yo recibo el designio divino hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!